Ayer la vi Pasar cerca de mí Ella pasó y en mí no se fijó Pensar que fue un tiempo mi mujer Se terminó y ahora digo yo que linda va Es demasiado, va a terminar con mi corazón Qué guapa está, qué guapa está Qué cuerpo tiene, qué perfección Sin ella yo no puedo vivir Sin ella yo me voy a morir Cómo sufrí cuando se fue de mí Aquel ayer yo quisiera volver Pero yo sé que ya no puede ser Ayer la vi Y dije para mí Qué linda va, qué linda va Si se pudiera volver de nuevo Todo empezar Qué guapa está, qué guapa está Yo no la dejaría escapar Pero el pasado no ha de volver Y yo repito hasta enloquecer Qué linda va, qué linda va Es demasiado, va a terminar con mi corazón Qué guapa está, qué guapa está Qué cuerpo tiene, qué perfección Sin ella yo no puedo vivir Sin ella yo me quiero morir Sin ella yo me quiero morir Qué linda va, qué linda va Es demasiado, es demasiado Es demasiado, va a terminar con mi corazón Qué guapa está, qué guapa está Qué cuerpo tiene, qué perfección Sin ella yo no puedo vivir Sin ella yo me quiero morir Sin ella yo me quiero